Hola y bienvenidos a mi primer vídeo sobre las energías robadoras. Me llamo Ángel Jiménez y os voy a hablar sobre la aerotermia. La aerotermia es una forma de aprovechar la energía y siente el sol, mediante el aire como forma de propagación, ya sea con un ventilador o de forma natural. La captación de la energía del sol, o energía solar, se hace mediante un colector solar, el cual acumula esa energía en forma de calor dentro de él. Este calor, en forma de aire, se puede llevar a un intercambiador de calor, aire-agua, para posteriormente aprovecharlo para ACS o calefacción. Bueno, una vez que ya sabemos esto, pues investigando por internet, encontré una hoja de cálculo de ERC, de Salvador Escoda, la cual se llama Escosol SF1, y os la podéis descargar en este sitio. Bueno, aquí la tenemos. Esta tabla vale para distintos cálculos. Solar térmica de agua caliente, para ACS o de suelo radiante, etiqueta de deficiencia térmica, térmica de calefacción o ACS, o una u otra, y para aerotermia, que es la que a nosotros nos interesa. Vamos a pinchar en ACS y calefacción. Bueno, nos dice que no nos lo deja, pero lo habilitamos. Aquí os quería hablar un poco de esta tabla y lo quería hacer para mi casa. Pues ya una vez puesto, pues lo hacemos. Aquí metemos la localización del proyecto, en Navidad, a 09 del 12, no, 06 del 2017, y bueno, detalles de reinstalación. La superficie de la vivienda, en metros cuadrados, bueno, mi casa mide 120 metros cuadrados, pues lo pongo. La altura media de la vivienda, mi vivienda mide 2,7 metros. El nivel de aislamiento, este nivel de aislamiento, se refiere al grosor que tienen las paredes, y bueno, dependiendo de qué nivel de aislamiento tengamos, pues lo pondremos. Bueno, aquí nos dice al lado, para viviendas construidas después de 1990, viviendas desaisladas, bien aisladas, muy bien aisladas. Bueno, mi vivienda construida después de 1990, pues son 0,9. Pues lo ponemos. Bueno, también podemos poner la provincia, y ya nos varía la temperatura exterior y la de confort. La temperatura exterior, son menos y grados, y la de confort 21. Una vez que ya sabemos esto, pues, ya ponemos el tipo de sistema de calefacción. Bueno, hay varios tipos, de suelo radiante o de radiadores. Yo lo refiero de suelo radiante, pues se pone y ya está. Temperatura de ida de suelo radiante. Pues es la temperatura de suelo radiante de ida, es el agua caliente que va. O sea, a qué temperatura va el agua para calentarlo. Posteriormente vendrá a otra temperatura. Vamos a ponerle 40. El número de dormitorios. Bueno, el número de dormitorios, en mi caso, son 3 dormitorios. La temperatura de acumulación es la temperatura que nosotros queremos que el acumulador tenga el agua. 60 en este caso. Y aquí, en seleccionar captador, podemos poner uno que ya está definido, de este tipo, o un captador genérico. Aquí podemos variar la superficie de captación, el factor óptico y las pérdidas térmicas. Esto nos lo suele decir el fabricante de los captadores. Yo he elegido poner el ECO en 2800. Y le damos a aceptar y ya nos lo cambia. Ya nos da las necesidades energéticas, las pérdidas, las necesidades de calefacción que necesitamos. Y el ACS. La selección de la bomba. Bueno, la selección de la bomba, nos dice la recomendada de 8. Pues hay distintas, dependiendo si variamos, si nuestra casa es de más de 120 metros, pues 250 y eso va a variar la bomba de calor recomendada. Nosotros nos dice la de 8, pues la 8. Y una vez que tenemos esto, ya los resultados nos calcula de calefacción y de ACS. Las necesidades de calefacción, la producción de la bomba de calor, consumo eléctrico total, todo nos lo dice. Una vez que ya tenemos esto, pues bueno, nos da aquí un ahorro de energía solar y las necesidades, con distintas, pues el azul es el ahorro energético y la roja es la de necesidades. Una vez que ya tenemos esto, os voy a enseñar unos tipos de captadores de aire que me han llamado la atención y son de Solar 20. Y cubren de hasta 25 metros cuadrados y 150. Bueno, vamos a ver el de 25 metros cuadrados. Vamos a meternos en más información y ya nos dice los datos técnicos. Pues la superficie son 0,35 metros cuadrados, el peso son 5,5 kilovoltios, 5,5 kilogramos. Y bueno, los rendimientos, nos dice la estimación de aportación de energía energética, kilovatios hora metros cuadrados y la aportación energética al año del SV. También mirando, podemos mirar la del SV30. Este es más grande, por lo que son 150 metros cuadrados, que puede captar. Vamos a datos técnicos. Y bueno, la superficie de captación del panel pues son 3 metros cuadrados, nos da el ancho y el largo, el grosor, los kilogramos que pesan, y bueno, los rendimientos. Aquí nos dice que el SV30 nos aporta 2100 kilovatios hora. Y nada. La verdad es que está bastante bastante curioso. Una vez que ya tenemos esto pues voy a enseñar los precios que tiene. Uno, cada uno de ellos. El primer modelo que hemos visto nos cuesta 299 euros, dependiendo si es de aluminio, de aluminio blanco, etc. También en este tipo de conectores podemos sumarle más densidad o no al aislante. Y el del SV30 nos cuesta 1800 euros. Y nada. Poco más. Muchas gracias por todo y espero que os haya gustado.